un yunque, porque ayer ayer puse un yunque aquí y al picarlo me pusieron un crimen y dijo killer eso es como el gobierno en plan pones tú una cosa y ya es de ellos no es tuyo y me dice muchísima gracia el comentario de killer porque estaba jugando a Ternáquilamente y pongo el yunque aquí jajajaja pongo el yunque aquí, ¿no? hago mis cosas, no sé qué me los llevo y me pude crimen reportado y digo yo, pero que me estás contando macho si el yunque es mío y killer se estaba partiendo también de risa ay, qué risa mmm, mmm, mmm eeeh